¡Suscríbete al canal! Cuando pare, mantén pulsado el botón del ratón y repite el mismo patrón. Luego, suelta el botón. ¡A la ojo mora! ¡Increíble trabajo! ¡Oh, Harry! ¡Genial, Harry! Seguro que el profesor Flitwick te daría cinco puntos por ese encantamiento. Le estás pillando el tranquillo. ¡A la ojo mora! ¡Increíble trabajo, Harry! Muy bien, de verdad, Harry. El profesor Flitwick te daría al menos diez puntos. Es cuestión de práctica, así que vuelva a intentarlo. ¡A la ojo mora! ¡Eso ha sido brillante, Harry! El profesor Flitwick estaría encantado con ese intento, Harry. Seguro que te daría quince puntos. Es cuestión de práctica, así que vuelva a intentarlo. ¡A la ojo mora! ¡A la ojo mora! ¡Eso es! Ahora, ¿puedes encontrar los dos secretos de esta sala? ¡Flipendo! ¡A la ojo mora! ¡A la ojo mora! Cuando hayas terminado de admirarte, Harry, échale un vistazo a este cofre mágico. Lanza a la ojo mora para abrirlo. ¡A la ojo mora! 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 La clase de encantamientos es por esta puerta. ¡Abajo, para! ¡Para! ¡Alojomada! 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 ¡Bienvenidos, jóvenes magos! Soy el profesor Philwich y hoy vais a aprender el hechizo de la habitación Wingardium Leviosa. Observa el símbolo correcto para Wingardium Leviosa Cuando pare, mantén pulsado el botón del ratón y sigue el patrón A continuación, suelta el botón Un esfuerzo deslumbrante, Potter Cinco puntos para Gryffindor Intenta ir algo más rápido esta vez ¡Guardium Leviosa! Un esfuerzo deslumbrante, Potter Diez puntos para Gryffindor Continuemos con la elección, Potter ¡Guardium Leviosa! Un esfuerzo deslumbrante, Potter Quince puntos para Gryffindor Intenta ir algo más rápido esta vez ¡Qué pena! Casi lo logras esta vez, Potter Ahora podréis entrar en el desafío Wingardium Leviosa Para practicar el hechizo ¡Sígueme, Potter! Lanza a Wingardium Leviosa sobre esa estatua Y luego muévela hasta esa placa grande ¡Wingardium Leviosa! Muy bien Ahora vete a recoger las estrellas del desafío Me reuniré contigo al final Buena suerte, Potter ¡Tribendo! 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 ¡T Iraq! ¡Flipendo! 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 ¡A la remora! ¡Flipendo! 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 ¡Un Gardium Leviosa! ¡Un Gardium Leviosa! ¡Un Gardium Leviosa! ¡Si! ¡Oh, help! ¡Oh, help! ¡Oh, help!